muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educar y por favor no olvides suscribirte para este vídeo lo que te traigo es cómo podemos cambiar el idioma del one drive porque ese idioma no se cambia con el del office 365 entonces básicamente por favor no olvides suscribirte y empecemos estando nosotros como tal en la suite de office vamos a entrar al apartado que dice one drive one drive vamos a irnos vamos a buscar como tal la configuración entre la configuración la vamos a encontrar otra vez en el piñón y eso entonces entramos al piñón y vamos y le decimos realmente one drive settings acá vamos a tener las características del one drive perfecto dentro de esas características nosotros vamos y le damos más características más características y vamos a ver que realmente hay una que dice configuración regional y de idioma entonces es bueno que cambiamos la configuración regional primero vamos a ir y vamos a ponerle nuestra región entonces en el caso de nosotros bogotá lima quito y básicamente español colombia y acá le vamos a decir simplemente el calendario y demás le damos ok hay mayor problema y luego nosotros estábamos aquí nosotros podemos decirle características o configuración de idioma le damos mostrar avanzado miren que en este momento lo tengo en inglés mostrar avanzado y vamos a cambiar aquí aparecía la opción de portugués realmente voy a deshabilitar la y voy a darle la opción de español vamos a buscar a ver dónde español es mirar no la veo en spanish spanish también no parece a mis y vamos y le damos guardar en el momento en que le damos guardar él va a devolvernos pero ya tenemos la configuración del one drive ya nos aparece como tal en español entonces vamos a entrar al one drive ya cuando entremos dentro del one drive ya vamos a tener toda la configuración voy a crear un nuevo archivo en word y ese archivo ya no me va a aparecer en inglés sino en teoría debería aparecernos todo todo en español entonces esperemos que el cargue saber los menús y ya podemos ver los menús como tal en español espero que haya sido un vídeo de utilidad recuerda por favor no olvides suscribirte dios te bendiga bendiciones muchas gracias por apoyarme hasta luego